Van a ver donde nosotros corazoleños, nuestra raíz, salimos. Yo también. Usted puede ver un rostro de una mujer en frente de ustedes. Sigue caminando, pero sigue bien. Vamos a ese lado, por favor. Ve y camina. Ese lado. Ve y camina. 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 Oh, mamá África. Exactamente. Es el continente África, llama madre África, fue hecho por un habitante de Curaçao que se llama Nel Simón. Y ya está. 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 Y ya está.